cordial saludo mi querido público que me acompaña en estos tutoriales de ideas en acrílico vamos a manejar hoy un atardecer marino muy fácil de ejecutar y muy divertido espero me acompañen hasta el final de este vídeo muchas gracias vamos a manejar un fondo inicialmente azul el azul que tenemos el azul que viene del del día que se va a ir perdiendo en la medida que el sol se oculta podemos aquí empezar a manejar también el azul que aparece en el mar cerca a la orilla y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con un tono magenta que lo manejamos sobre el azul inicial. Nuestro color anterior, yo dije magenta, el magenta es el que estoy aplicando ahorita, el anterior era un color púrpura. Con este tono magenta vamos recreándonos aquí con un horizonte. En donde el color naranja inicial se nos ha mezclado con el magenta y con el púrpura y finalmente con ese azul oscuro. Voy a retocar un poquito acá este horizonte. ¡Gracias! Ahora vamos a manejar el color. El color naranja del horizonte que da un resplandor sobre las nubes. ¡Gracias! 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 Bueno, mis amigos, yo creo que esto es todo por hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta la finalización de este cuadro. Quiero decirles que este primer plano que está acá y este segundo plano que está más al fondo, Están hechos, fueron trabajados así intencionalmente, no se han detallado, simplemente están puestos ahí y el objeto es crear una altura, crear una vista aérea y dar una sensación de profundidad. Para eso tenemos estas matas, esta vegetación en primer plano, nuestro faro como elemento decorativo y eso es todo. Esto creo que no amerita una mayor finalización, es mi punto de vista. ¿Por qué? Porque no le vamos a quitar importancia, es para no quitarle importancia al objeto principal de nuestra pintura que era un atardecer. Les agradezco mucho que me hayan acompañado a la finalización de este tutorial y los invito a que me visiten en la página web ideasenacrilico.net. Hasta una próxima vez, muchísimas gracias. Gracias por ver el video.